Hola, soy Jairo Faria. Vengo de Brasilia, en Brasil. Trabajo ahí en la Universidad de Brasilia, en la Facultad de Comunicación, con un proyecto que se llama Comunicación Comunitaria. Y ahí realizamos varias acciones junto a barrios cercanos a Brasilia. Y estoy de paso por Mendoza, conociendo aquí la TV Gira Mundo, y con charlas en la universidad y reencontrando amigos también. Yo trabajo mucho con temas relacionados a ética y responsabilidad social en los medios de comunicación, Educomunicación, Educación para los Medios. Y específicamente he trabajado hace 10 años con el tema de las defensorías de las audiencias, principalmente en los medios audiovisuales. La importancia de este tipo de acción es que es un mecanismo para estimular la responsabilidad social, la accountability, o sea, la transparencia, la rendición de cuentas de los medios de comunicación junto a los públicos, ¿no?, a la gente, que la gente pueda participar un poco más, acercarse de los que producen los contenidos, ¿no? Entonces, las defensorías de las audiencias reciben quejas, comentarios diversos de la audiencia y los repasa a los que producen los contenidos para que haya un poco más de una mejoría o una mejoría en la calidad de los contenidos y que sean más transparentes. Bueno, yo he estudiado, me he aproximado un poco de la defensoría del público de Argentina y que hace un trabajo muy interesante que hace unos años está un poco, digamos, un poco vaciado, ¿no? Pero que tiene una propuesta muy interesante de poder, además de recibir las quejas y sugerencias, también aproximarse a la gente por medio de talleres en varias comunidades, también hacer monitoreo, ¿no?, o sea, observar lo que se ha producido en los medios. Entonces, hace un trabajo muy interesante. Lo que puedo decir, yo he estudiado Colombia, Brasil y Portugal. Y la diferencia es que ahí, en esos países, son medios los que tienen sus propias defensorías. En Brasil, por ejemplo, tenemos la empresa Brasil de Comunicación, que es el canal público nacional, que tiene una defensoría que ahora también se viene vaciando un poco por el contexto político. Pero en Colombia, por ejemplo, hay una ley que creó los canales de televisión privado, el 96, obligó a que los canales tuvieran sus propias defensorías. Entonces, hay más de ocho canales en el país que tienen programas de defensorías del televidente, ¿no? Entonces, son canales, los canales privados, son dos nacionales, los canales públicos nacional, el canal público nacional y los canales regionales también. Entonces, es una experiencia interesante. Y en Portugal, donde la televisión, o sea, nació pública, hay también una experiencia desde el 2006, de ahí se llama el proveedor del televidente, ¿no? Y son experiencias que tienen diferencias, pero siempre con este objetivo de estimular la participación del público hacia los contenidos que son producidos. Me gustaría agradecer a ustedes de la televisión Gira Mundo, del canal Gira Mundo, que por la recepción. He conocido hoy la Radio Koshum, que también estuvo muy bien en el trabajo que han realizado ahí hace casi 30 años, ¿no? Y vamos paso a paso con todas las dificultades. Vamos en nuestros microambientes trabajando poco a poco por la democratización de la comunicación.